Me sale enseguida. Gracias. Esta mañana iba en el coche llevando a mi hijo al colegio y le preguntaba por un examen que tenía y me dice ¿y tú, te has preparado la presentación? Y yo le digo, no, hombre. ¿Micro? Que me acerque. No, estaba, estaba encendida. Bueno, ahora se me bueno, pues le decía que estaba en el en el en el coche y me dice ¿y tú, te la has preparado? Y entonces yo le comentaba, no, hombre, no es una cuestión de prepararte porque es algo que ya te sabes, no es ordenar las ideas para que no vaya saltando de un lado a otro. Y preparando precisamente las ideas estaba ayer en el sofá echándole un vistazo para ver si cambiaba alguna cosa, aunque ya estaba échala y cometí el error de decirle a mi mujer échale un vistazo. Mi mujer trabaja en transición ecológica. ¿Por qué no le echas un vistazo y me dices a ver qué te parece? Y le echó un vistazo. Y ustedes saben cómo funciona esto de las parejas. Bueno, ya te cogió él y le contaba que el proyecto de Real Decreto estaba en el capítulo 2. Bueno, ella la verdad que se lo sabe bastante bien que hemos desarrollado un anejo y que los antecedentes estaban en la anterior instrucción. Que ante un lector poco versado podría darle la sensación de que es sencillamente una ampliación. Es bueno, lo que teníamos en los anejos 11 y 13 de la IHI y de la IHI esto no es nada más que una ampliación de lo que hemos hecho. Pero no tiene nada que ver. Eso es algo totalmente distinto. Tanto en su ambición como en el ámbito en el que hemos actuado esto tiene unas proporciones muy diferentes. Entonces yo empezaba contando bueno, esto de dónde proviene? Del del informe Brutland del 87 y ahí es donde ya entré en barrena. Porque dice pero ¿cómo se te ocurre hablar de esto? Si esto está tremendamente superado. Hombre, bien si es por dar los orígenes darles los antecedentes dice pero si es que no tiene importancia los antecedentes y realmente no tiene importancia el modelo que vas a explicar. Lo que realmente tiene valor es que logres enmarcar lo que estáis haciendo en el momento histórico en el que estamos. Entonces yo decía tú vas a la presentación palabras textuales tú vas a la presentación y le dices disculpen que me voy a salir de la presentación que tengo en PowerPoint y les voy a poner los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Afortunadamente no he tenido tiempo de prepararlo y no lo voy a hacer. Y termina diciendo que tiene unos iconos muy bonitos y que vas a poder exponerlos en la presentación y te van a quedar muy bien. Claro yo la escuchaba y decía tiene razón tiene razón que lo realmente relevante es darnos cuenta que lo que hemos hecho no es la evolución estricta de la EHE y de la EI sino que nos enmarcamos en un momento histórico mundial en el que hemos logrado enlazar la necesidad de construir estructuras con el valor que tiene hacerlo de un modo sostenible. Eso es lo realmente importante y que no es un movimiento novedoso todo lo ambicioso que pueda ser que surge de las comisiones permanentes que es pero sino que por el contrario es un movimiento a escala mundial que que se está intentando implantar en todos los países porque es la única manera de evolucionar es que es que ya nos hemos dado cuenta y lo que pasa es que la sociedad tiene que internalizarlo ya tenemos que darnos cuenta de que la única manera de progresar es lograr hacer que el mundo en el que estamos sea sostenible porque ya empezamos a darnos cuenta de que lo que estamos haciendo está afectando de muchas maneras. tenía razón pero esto era ayer por la noche y yo ya no podía modificar la presentación pero luego me di cuenta me han pedido permiso para grabarlo mi mujer es capaz de ver esto con lo cual no me queda otra se lo tengo que contar y es lo que estoy haciendo es cumpliendo con las necesidades de tener una relación estable. ¿Cómo surge la idea de la sostenibilidad? Tenemos el código estructural que va a regular elementos de hormigón y de acero y luego esa combinación de ambos que serán los elementos mixtos. Entonces en una primera instancia yo voy a tener una estructura que en principio va a necesitar cemento va a necesitar sus áridos va a necesitar sus aditivos por supuesto le echamos agua para que aquello quede un poquito un poquito húmedo y le ponemos le añadimos unas cuantas ferrallas perdón cerrallas no acero ese acero junto con ese hormigón va a dar lugar a una cerralla y una estructura o un elemento prefabricado armado o bien predesado o postesado y esto dará lugar a una estructura la que sea bien hasta ahora ahí no añado nada nuevo es todo claro si en vez de hacerlo con elementos de hormigón lo hacemos con elementos de acero los constituyentes son menos numerosos tendremos unos perfiles que manipulará un taller y que dará lugar a su estructura esa es la idea original entonces a partir de esa idea nosotros lo que lo que hacemos en el modelo es ponernos a pensar la contribución que la estructura dará a la sostenibilidad y entiendan bien este concepto es la contribución de la estructura no he encendido el cronómetro con lo cual tengo por lo menos cinco minutos más esa contribución es decir somos la semilla y ojalá seamos eso que tiene que dar origen a la sostenibilidad completa del edificio pero sabemos donde nos quedamos nosotros somos solo la estructura entonces la contribución como decía a la sostenibilidad que tendrá la estructura será la contribución que realicen cada uno de los componentes vamos a tener como les he puesto ahí esos componentes esas materias primas iniciales que se transformarán que se volverán a transformar y que darán como lugar a una estructura entonces bueno el análisis es sencillo parece que hacer este modelo no es complicado claro ahora te pones a pensar un poco y dices bien el hormigón ya sé cómo se hace se hace con el cemento con el árido con el aditivo pero claro puede ser que el hormigonero decida utilizar diferentes tipos de cemento y diferentes tipos de árido y diferentes tipos de aditivo es decir que ahora la contribución bueno la verdad es que no se hace más compleja lo único que pasa es que la gestión de la información puede ser un poquito más complicada pero claro subes un poco más y dices claro pero para hacer la estructura voy a utilizar por supuesto mi hormigón mi ferralla mi prefabricado o el postesado pero en la estructura si es una estructura lo suficientemente grande puedo tener muchos hormigones puedo tener mucha ferralla puedo tener diferentes tipos de prefabricado de diferentes fabricantes y luego tendría a lo mejor incluso puedo tener diferentes diferentes empresas que realicen el postesado con lo cual claro la gestión de la información empieza a ponerse un poco más compleja y lo que decía mi mujer tenía razón el modelo no es complicado ahora la información que vas a recibir es una información que puede ser muy compleja aglutinar todo eso que es sencillamente sumas ponderadas puede convertirse en algo terioso y era el primero vamos a confeccionarlo vamos a realizar el modelo la contribución y una vez que la realicemos vamos a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible para que esto no sea un dolor de cabeza para el constructor y la dirección facultativa ¿cómo vamos a medir la contribución de la sostenibilidad de cada uno de los de los agentes? pues hemos creado 180 indicadores 180 indicadores que tienen su complejidad hemos intentado simplificarlo del mejor modo posible en principio se pensaron en funciones exponenciales complejas pero luego nos dimos cuenta de que utilizábamos de esa función exponencial apenas utilizábamos unos puntos entonces puede que no sea necesario hacer esto tan complejo sino ir directamente a los puntos que queremos marcar vale que en muchos casos no sea lineal en otros seguramente lo sea pero no vamos a hacer eso mucho más complejo lo que sí que vamos a tener claro es que el número de indicadores es muy grande y lo vamos a dividir eso ya lo avanzaremos en dos conceptos por un lado el concepto del agente como elemento industrial como organización que proporciona una contribución al saldo perdón al saldo a la sostenibilidad pero junto a eso ese agente ese fabricante puede tener diferentes productos y esos productos pueden tener diferentes contribuciones a la sostenibilidad en el caso de un hormigonero puede proporcionarte por ejemplo un hormigón con ario reciclado en el caso de un siderúrgico puede proporcionarte un acero que esté constituido en un porcentaje muy alto con chatarra lo digo por poner un par de ejemplos o sea que la misma empresa puede proporcionarte elementos que sean más o menos sostenibles entonces hay que darle una característica al o un valor a la gente y un valor diferente a cada uno de los productos o procesos que se vayan a incorporar en la obra entonces por eso esa diferenciación que lo único que hace no es que haga el modelo mucho más complejo pero sí que introduce más información que hay que completar bien hemos estructurado el modelo de sostenibilidad en unas bases donde hemos definido los conceptos principales y luego en un anejo donde vienen todos los cálculos y hemos intentado ser exhaustivos cuando pensamos hacer el grupo de trabajo en principio pues dijimos bueno pues hacemos un grupo de trabajo en el que participe la gente que sabe de este asunto pero a medida que íbamos avanzando nos dimos cuenta de que era imprescindible la mayor participación a medida que descubrimos que el interés que tenía este anejo era un interés que podía dar como resultado un esfuerzo importante por parte de la sociedad para esta contribución a la sostenibilidad nos dimos cuenta de que era importante que estuviera representada la mayor parte de la comunidad científica y entonces metimos en el grupo de trabajo a todo aquel que le interesó hemos sido seguramente el grupo menos el más atípico de todos en la confección de la redacción del código estructural porque mientras que nosotros lo que se pretendía era vamos a controlar la información que nos llega y vamos a ver de qué modo actuamos de un modo eficaz en este hemos intentado todo lo contrario es que todo el mundo participe que todo el mundo aporte porque lo que queremos hacer es ambicioso y posiblemente entre todos contribuyamos a ideas mucho más fértiles que si lo reducimos intentando buscar eficacia eso hizo también que fuéramos el último en terminar y que tuviéramos reuniones leoninas bien en este anejo perdón en el capítulo de bases establecemos un método objetivo o intentamos que el método sea objetivo que sea perfectamente medible pero concentrado exclusivamente en la estructura nosotros no tenemos queremos ser la semilla pero que la rieguen otros nosotros nos vamos a concentrar en la estructura y si el resto de edificio o de la obra civil quiere seguir avanzando que lo desarrollen otros nosotros llegamos donde llegamos este modelo no permite comparar tipologías espero que eso quede claro desde el principio no hay posibilidad de comparar de ningún tipo nosotros lo que podemos hemos llegado a un nivel de técnica en el que podemos decir que dentro de ciertos márgenes esto es sostenible esto no es sostenible y esto es muy sostenible pero si los números los valores están muy cerca no podemos realizar afirmaciones contundentes y lo que no podemos hacer es comparar una tipología con una tipología de hormigón con una tipología de acero eso es un error error de base no es el objeto yo no digo que en un futuro no se pueda hacer y esto podrá ser como digo la semilla para hacerlo pero ese es un futuro en el que todavía no tenemos escenario contemplado como ya os ha comentado Miguel Ángel se ha establecido una declaración responsable que parte de un principio básico y es que la legalidad se tiene que cumplir es decir lo primero para ser sostenible es cumplir la legalidad y esto lo que hace es aportar un valor añadido no solo cumple la legalidad todos los agentes que participan en mi estructura sino que además hacen un esfuerzo para que esto sea sostenible como decía Miguel Ángel se define por la propiedad y la medida que se va a utilizar le vamos a llamar ICES siguiendo en línea con con la EHA y con la EAE el índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad esta es la medida ¿cómo va a actuar esto? siempre se verá responsabilidad de la dirección facultativa casi seguro que terminará haciéndolo el constructor calculándolo el constructor pero la responsabilidad última es la dirección facultativa es él el que tiene que aportar el valor último que se calculará siempre al final de obra el proyectista definirá una estrategia esa estrategia tendrá un valor o propondrá un valor pero luego será en la consecución de la obra en el momento en el que la obra está terminada y sumemos todas las contribuciones a la sostenibilidad en ese momento será cuando podré hablar de si la estructura es sostenible o no es sostenible por supuesto realizada con los suministros reales con la información que todos los agentes aporten en esos suministros reales de todas las materias primas que ellos han utilizado en el caso por ejemplo de un hormigón o de un prefabricado que han utilizado para realizar su producto y esa información se añadirá al conjunto del resto de los procesos y productos que se hayan incorporado a la obra el proceso es complicado complicado o complejo no sé qué término darle hay un montón de números y eso es difícil de manejar entonces con la intención de facilitar este procedimiento la intención es crear unos distintivos que una autoridad competente un órgano directivo se haga responsable de ellos y le pueda garantizar a la dirección facultativa a la propiedad en última instancia le pueda garantizar los datos que te proporcionan son datos fiables son datos fiables que están verificados por la administración por la administración competente que se encargue de hacer el reconocimiento y que simplifique del mejor modo posible el procedimiento de cálculo entonces ¿cómo hemos estructurado el el modelo de cálculo como está organizado el el manejo el índice de contribución a la sostenibilidad es la suma de las contribuciones de cada uno de los procesos involucrados en su en su proyecto y construcción es decir estoy en el código estructural entonces voy a tener una estructura una o a lo mejor tengo varias ¿qué tipologías de estructuras voy a tener en la obra que estoy haciendo? ¿voy a tener solo estructuras de hormigón? ¿van a ser una estructura de hormigón armado in situ o va a ser un prefabricado? ¿la voy a mezclar con partes de estructuras metálicas? y aparece la primera bueno pues hay que contemplar todo el escenario entonces aparece una primera diferenciación es decir lo primero que tengo que pensar es que puedo tener diferentes tipos de estructuras entonces lo primero que se hace es definir el tipo de estructuras en las que se puede dividir una obra entonces ya tengo una primera diferenciación pero ¿y cómo lo valoro? ¿cómo tengo en cuenta que una estructura de hormigón tiene cierta importancia respecto de otra prefabricada? bueno pues lo que se hizo fue su cuantía mecánica lo que voy a considerar de un modo tremendamente simple piensen que no se pretende afinar en los conceptos técnicos sino se pretende hacer operativo el anejo entonces hay muchas simplificaciones que se consideraron que eran imprescindibles para que el modelo fuera lo suficientemente sencillo y de ese modo se pudiera aplicar entonces toneladas de hormigón acero ponderadas por la característica por el límite elástico o por la resistencia característica la fórmula puede parecer compleja pero en cuanto se detengan en ella en un momento verán que es tremendamente sencillo bien ya tengo las tipologías ya las tengo ponderadas esto supone el 30% aquello el 40% de la obra bien y ahora lo que tengo que hacer es irme a los agentes bien pues ahora ¿cómo participan los agentes? es decir ¿qué contribución realiza por ejemplo el acero en una estructura de hormigón? pues hombre muy distinta que si la tipología es una estructura de acero entonces hay que ponderarlas también ahora tengo que ir para cada una de las tipologías ponderar ahí tienen un ejemplo en el caso de elementos de hormigón armado in situ entonces por ejemplo en el caso del cemento se considera que la participación sobre 100 es de 27 de la sostenibilidad en el caso del acero transformado de 10 en este caso el taller de estructuras metálicas no tiene contribución porque no va a participar lo mismo se hace con el resto de las tipologías entonces ya tengo ponderadas las tipologías y para cada una de las tipologías tengo ponderado qué contribución realiza cada agente pues seguimos avanzando ese sería el ICES la suma aquí tienen la ponderación de la tipología lo que habíamos hablado de la cuantía mecánica y aquí tienen la ponderación de cada agente entonces cada agente va a tener un índice de contribución del proceso o producto a la sostenibilidad que será el ICPS como ven hay un montón de siglas pero para que podamos hablar un lenguaje común pero los conceptos son tremendamente sencillos y básicos es decir una vez que me familiarice con tanto subíndice que es como consecuencia de la transparencia que le ponía al principio y es que puede utilizar un montón de materiales bien el ICPS el índice de contribución de un proceso o producto a la sostenibilidad de un elemento estructural es decir lo que contribuye el agente más la contribución del proyecto o producto u obra concreta recuerden al principio cuando les ponía los indicadores yo tengo por un lado la empresa por así decirlo la organización que tiene un compromiso con la sostenibilidad pero luego puede tener productos que estén mucho más comprometidos con la sostenibilidad que otros entonces hay que diferenciarlos bien pues visto como funcionaba el ICES el índice general la medida que quiero obtener voy a ir descendiendo y ahora voy a ir al agente o al producto entonces me encuentro que cuando hablo de producto o hablo de agente tengo que de nuevo ponderarlo porque echen un vistazo no es lo mismo el cemento que el proyecto ¿dónde está la importancia en un en un proyectista cuando realiza un proyecto? ¿en ese proyecto concreto? ¿o en la labor que hace de reciclado de papel de dejarle bicicletas a sus trabajadores para que sean muy sostenibles? ¿dónde está el esfuerzo? entonces se realizaron ponderaciones en función de lo que de la realidad empresarial de uno y otro por ejemplo en el caso del acero la importancia principal está en el en la empresa en la industria en el caso del sistema de pretensado se consideró que era mitad mitad ¿bien? entonces se realiza una ponderación de nuevo de cada uno de los valores si es la empresa o si es el producto en concreto entonces desglosamos el ICPS en dos conceptos el índice de contribución de la gente a la sostenibilidad o el índice complementario el del producto o proceso concreto para esa obra concreta entonces estos índices son la suma de las contribuciones que cada gente o cada producto o proyecto o obra concreto aporta con cada uno de los requisitos prestacional económico medioambiental y social ya me voy acercando a los indicadores que son los que me van a medir esta contribución entonces estos índices van a tener que cuantificarse también en una medida ponderada en función de la relevancia que tenga dentro de la empresa el valor prestacional el valor medioambiental el valor económico o el valor social y ese se realizará tanto para el agente como para el índice de contribución el índice del producto o proyecto concreto y ahí tienen otro ejemplo aquí tienen el agente entonces en el caso de prestacional cogemos por ejemplo el proyecto hubo una participación una partición a partes iguales es decir en este caso tanto lo prestacional lo económico lo medioambiental y lo social ponderan de la misma manera pero por ejemplo si me voy al hormigón preparado lo que se entendió es que había un valor prestacional superior al concepto económico pero lo que primaba realmente eran los aspectos medioambientales con una parte menor de contribución la parte social esto son las ponderaciones que ahora van a tener los diferentes índices que voy a tener que calcular para cada uno de los agentes de las organizaciones en el caso de que en vez de agente hablara de producto concreto como observan aunque están representados los cuatro conceptos sin embargo el económico solo afecta al proyecto y el social solo afecta al los sistemas de pretensado y al constructor ¿por qué? porque el aspecto social es muy difícil que un producto concreto tenga alguna repercusión en el caso del acero o en el caso de los áridos se consideró que no era relevante sin embargo toda la fuerza estaba cargada en la parte prestacional esa parte de calidad que tiene que tener ese producto concreto y en la parte medioambiental bien una vez que tenía esto ahora ya me entro de huello a los insisto son sumatorios o sea aquí lo único que hay es entender es ponerle nombre a cada uno de los fabricantes que están entrando en mi obra claro es que puedo tener muchos hormigones entonces tengo que poner un montón de subíndices de superíndices luego como han visto las ponderaciones son todas razonables pero claro hay que tenerlas en cuenta entonces en apariencia es complicado pero es solo una cuestión de sumas y restas ponderadas nada más bueno restas no sumas ponderadas entonces en el caso de la contribución de la gente pues lo que se entendió es que la organización podía considerar algunos valores que fueran de carácter voluntario es decir yo quiero ir todavía más allá entonces voy a hacer aportaciones de carácter voluntario que están muy bien pero que no son del todo lo relevantes como para hacer las obligatorias entonces hay una parte de esos indicadores estos lambda ya son los indicadores de esos dos indicadores que son obligatorios y otra parte que es voluntaria pero de algún modo también se limitó uno y otro es decir la parte voluntaria puede llegar hasta donde puede llegar no vamos a dejarle todo a la parte voluntaria porque hay que cumplir de algún modo la parte obligatoria en el caso de bueno bien esto estas tablas es sencillamente para abrumarles son todo una relación de todos los indicadores que tenemos en los diferentes requisitos la media ambiental en los sociales como pueden ver tenemos 44 en los sociales yo no sé si son exactos o se corresponde no puedo asegurarles si son exactamente los mismos que tenemos ahora en el modelo del borrador de código estructural porque hubo algunas pequeñas modificaciones pero bueno será uno arriba o uno abajo bien y este sería el modo de obtener esa contribución a la sostenibilidad para el proyecto o producto concreto más sencillo ya no tengo parte obligatoria y voluntaria sino que todo tengo que tenerlo en consideración y estos valores me darán como lugar a la contribución que ese producto concreto realice en la obra y estos son los indicadores que voy a tener en cuenta para valorarlo bien que ya estoy en tiempo bien este es el resumen esto es lo que pretende hacer el modelo como decía mi mujer es un modelo muy sencillo es muy fácil de entender es sencillamente un sumatorio donde está el valor añadido de esto el valor añadido de esto es que hemos conseguido ponernos de acuerdo muchísima gente muchísima gente muy dispar muy dispar no sólo en los sectores o en los agentes que ustedes han visto ahí reflejados sino muy dispar también en los objetivos que cada uno de nosotros teníamos esto pretende ser la semilla de algo lo conseguirá yo ahora mismo tengo confianza de que no sólo lo va a conseguir sino que va a ser un referente esta modificación va a ser algo importante en la normativa no sólo de la construcción sino a nivel nacional pero claro esa es mi idea y de algún modo este es un hijo o un sobrino que tengo es fácil ser imparcial o ser parcial en esto pero independientemente de eso estamos en un momento en el que no sé si es ahora no sé si la sociedad española está preparada para esto pero lo que sí sé es que vienen empujando y que esto es inevitable puede que hoy que esté en esta instrucción no funcione pero yo lo voy a ver seguro yo lo voy a ver antes de jubilarme yo veré que este si no es así será de otra manera porque nosotros nos habremos equivocado pero de alguna manera esto va va a llevarse a cabo va a vamos a tener no sé si estructuras pero sí sé que de ahora en adelante de ahora en adelante no lo sé pero en algún momento en adelante vamos a tener una referencia a la sostenibilidad y nosotros como consumidores vamos a preocuparnos porque lo que recibamos sea sostenible aquí lo que tienen es el resumen de lo que les he contado y como ven todos son sumas ponderadas nada más el esfuerzo por supuesto está en los indicadores ahí hay un esfuerzo importante y la complejidad que esto tendrá pues dependerá del modo dependerá de que la propiedad quiera hacerlo a través de distintivos de calidad o pretende hacerlo de un modo más particular personal en cada uno de ellos pero los distintivos deberían hacer este este cálculo extremadamente sencillo además entiendo que en algún momento colgaremos una aplicación para que esto sea sencillamente ir colocando valores y que al final de la de la realización de la obra tengamos un valor de la sostenibilidad y eso es todo y estoy en tiempo aplausos gracias